La hija de Brian Torres le ruega que no esté con Samara por miedo a que le haga daño y se revela que él controla cómo se viste. El día de ayer Brian Torres se presentó en el programa de Magali Medina y comentó cómo es su relación con Samara Lobatón. Sin embargo, Magali Medina mostró una denuncia de la madre de su hija interpuesta contra el cantante donde se revela que la hija de Brian Torres no quiere que esté con Samara Lobatón por miedo a que le haga daño. Esa es la denuncia donde dice que llegaste y te pusiste a gritar, le alzaste la boca porque tu hija no quiso ir a la casa donde tú vives con Samara y te dijo papá ella te va a pegar, ella te va a matar, aléjate. Además, en otra oportunidad de la entrevista Magali le pregunta si es un hombre controlador ya que en la final de la casa de Magali, él no dejó que Samara se coloque un vestido escotado. Eres un hombre controlador, le dice a una mujer que es lo que tiene que ponerse, que Samara cuando vino acá a la gala de la casa de Magali en Camerinos, dijo que tú no le habías enviado el vestido que ella quería ponerse porque tenía un escote. Ex pareja de Brian Torres lo acusa de agresión y Magali Medina lo enfrenta en programa en vivo. Proyecto res pareja de Samara Lobatón se enlazó en vivo este último jueves en el programa de Magali para hablar de las recientes declaraciones de Jonah. Lo que el salsero no esperó es que la hurraca le consultó sobre su tormentosa relación con su expareja Pamela Ampuero. La hurraca también indicó que tenía unos audios donde la ex de Brian lo califica como manipulador y controlador. Muchas veces me ha agredido, me jalaba el cabello, me pegó con cualquier cosa que encontraba, le dijo la joven a Magali Medina. Sin embargo, Brian no quiso. Yo he tenido acceso, ella no ha querido que yo muestre las imágenes, pero nos ha enviado unas fotografías de varios golpes. Sí, pero nunca hubo un médico legista. Lo que mi reportera me ha enseñado son morados, son teléfonos rotos, o sea, son un cuchillo por ahí. Yo podría mostrar muchas cosas, yo podría, exacto, yo podría mostrar muchas cosas, pero el tema quedó ahí. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.